¡Sí, no hay nada! ¡Hola! ¡Hola amigos! Bueno, el video de hoy es... El día nacional del Pisco Sour. ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos entonces! Bueno, ahorita estamos con unos amigos. Fueron los que nos invitaron para acá. A conocer un poco esto del Pisco Sour en su día nacional. Ya se lo muestro, están aquí. Están aquí de espalda. Ahorita después, bueno, lo van a conocer. Vamos a emborracharlos con unos piscos para ver si se atreven a hablar un poquito aquí. Así que bueno, seguimos. Este con Sour, mi favorito. Mira, bueno, aquí tenemos unos compatriotas, unos panas. Nosotros acabamos de encontrar... Nosotros estamos invadiendo Perú. Saludos a la vez. ¡Hola! ¿Tú eres el de Carabobo? Valencia. ¿Es San Método? Yo te voy al piscicleto. ¡Ay, está! ¡Este se colió! Mira, este... Hay un paseo aquí en el Campo Serial muy bonito. Tiene hasta uvas en la parte superior. Bien hermoso. Vamos a una vuelta. ¡Sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos han pegado los piscos de agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que todo es de uva. ¡Qué bello! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es bueno. Nosotros vamos a seguir ese caminito. A ver a dónde nos lleva. Y nos equipó más piscos. ¡Ja, ja, ja! ¡Seluz, sal, sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!